Buenas, buenas. No, no podrías, porque al estar boca abajo no cuenta como de conocimiento público, por lo tanto vos no lo podés usar para fusionar. Vos solo podés fusionar con los monstruos boca arriba de tu oponente. El efecto de Arc Rebellion Exit Dragón funciona de la siguiente manera. Desacopla un material y gana el ataque de todos los otros monstruos que se encuentren boca arriba en el campo. Ataque original. Si logró ganar algo de ataque con la primera parte del efecto, verifica si tiene acoplado un monstruo Exit de oscuridad. De ser así, niega los efectos de todos los otros monstruos boca arriba en el campo. Caso contrario, no niega ninguno. Va a depender de la carta, pero en general vos no podés activar cartas que tengan como costo que una carta tenga que ir al cementerio si vos sabés que la carta se va a ir desterrada en vez de tocar cementerio. Por otro lado, si está dentro del efecto, por lo general pueden activarse y las cartas en vez de ir al cementerio van a removerse y en base a lo que diga la carta se va a resolver de la manera hasta donde se pueda o va a depender mucho de la carta. Para ser más específico todavía, la carta tiene que en su costo especificar que la carta tiene que ir al cementerio. Si la carta se lo dice algo como descarta, puede activarse sin problemas. Mmm, qué rica se ve esa quinta invocación. Me activo. No, no, Rocky. Niego tu invocación. Eh, no, cucarachón. No es así como funciona tu efecto. ¿Cómo que no? Vos solo podés negar invocaciones que ocurran fuera de una cadena, también llamadas inherentes. ¿Cómo las invocaciones del extraer con las péndulos? Sí, pero no en todos los casos. En general, son formas de invocarse que no están relacionadas con un efecto que inicie cadena. Por ejemplo, sigo el dragón, cuyo efecto le permite invocarse, pero no necesita activarse para eso, mientras que yo activo mi efecto para invocarme. ¿Y tengo alguna manera rápida de darme cuenta si inicia cadena? Por lo general, puedes darte cuenta por los dos puntos o punto y coma que tendrían en su texto o si son invocados por otros medios, como una magia o una trampa. Oh, bueno. Es verdad que todos los días se aprende algo. Muchas gracias. Hey, Gigantón. ¿Me hablás a mí? Sí, a vos. Ahora con Lady Rostarnes en campo, te voy a tributar. No, Lilita. No podés tributarme. ¿Cómo que no? Si es para pagar mi costo. No es así como funciona, porque para empezar, Lady Rostarnes tiene que poder afectarme para que puedas usarme para pagar tu costo, cosa que no ocurre debido a mi efecto de ser inafectado por magias y trampas. Ouch. ¿Y pasa lo mismo conmigo? Sí. ¿Y conmigo? Ajá. ¿Y los monstruos son los que afecto? Correcto, también. Y ahora, si me disculpan, tengo algo de lo que ocuparme. No me digas, ¿estás cargando tu cañón? Sí. ¿Voy a terminar en el vacío del espacio? Más o menos. Va a doler. Bueno, jugadores, hoy voy a hablar de una carta a pedido de un suscriptor. La carta es Sexal Weapon Pegasus Twin Saber. Más específicamente, voy a hablar sobre su habilidad de negación. La parte más importante de este efecto es que no inicia una cadena. Por lo tanto, no se le puede responder a este efecto. Este efecto solo resuelve. Y aplica justo antes de la resolución del efecto de un monstruo activado en el campo. Es suficiente con que el efecto haya sido activado en el campo. El monstruo oponente no necesariamente tiene que estar en el campo al momento de la resolución para que Pegasus pueda negarlo. Y como dato final, es el controlador de Pegasus el que decide si el efecto se ve negado o no. Ahora, vamos con un ejemplo. Supongamos que controlamos a un monstruo que en este momento se encuentra equipado con Pegasus. Y nuestro oponente invoca de manera normal a Fallen of Albas y activa su efecto. Justo antes de la resolución del efecto de Albas, nosotros podemos decidir que ese efecto se vea negado debido al efecto de Pegasus. Me encanta este canción. Tú, 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 tú